7 de la mañana, 21 minutos y hasta ahora hacemos conexión con el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, Juan Espinal. Representante, bienvenido a la Hora de la Verdad. Doctor Demar, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad y le envío un saludo muy afectuoso, cargado de los mejores deseos al doctor Fernando Londoño y esperamos que de manera rápida regrese a los micrófonos de la Hora de la Verdad. Bueno, quiero empezar por preguntarle, ¿será que todo lo que está pasando ahora mismo en Medellín, lo que está pasando con EPM, lo que ocurre con Hidroituango, es una persecución en contra de un buen hombre que está haciendo la tarea juicioso, como es el alcalde de Medellín, el doctor Quintero? Bueno, yo quiero hacer tres reflexiones, doctor Demar. Primero, referirme al alcalde, segundo, a los efectos del fallo de la Contraloría frente a los contratistas y rápidamente a los efectos económicos. Con respecto al alcalde, que él siempre se hace la víctima, todos tenemos que recordar que el caballo de batalla del alcalde en su campaña fue el ataque vil contra EPM y contra Hidroituango. Y el año pasado, más o menos entre el mes de marzo, de mayo y junio, el alcalde presentó un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal tratando de ampliar el objeto misional de EPM y poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno corporativo de EPM. Y de ahí se desprende que él saca a toda la junta de EPM en pleno, prácticamente lo sacó a sombrillazos, como decimos los antioqueños, una junta honorable que representaba a la academia, a todos los empresarios de Antioquia, a los usuarios de EPM y con esto nombra una junta de bolsillo. Vemos también como el alcalde rompe el gobierno corporativo e internamente en EPM, doctor De Mar, hoy hay una inestabilidad y una incertidumbre porque el gobierno corporativo había permitido que EPM fuera la empresa que todavía es, afortunadamente porque no vamos a permitir que la cabe. Y también el alcalde siempre ha demostrado que su interés no es sacar adelante Hidroituango, su interés es acabar con el proyecto. Yo creo que esa es la ruta y el discurso y el relato que él viene manejando, además del libreto que él viene manejando, haciéndole la segunda a la izquierda, que desde el momento en el 2018 cuando se presenta la emergencia, toda la izquierda se viene en contra del proyecto, diciendo que ese era un proyecto mal intencionado, un proyecto mal estructurado, queriendo acabar a EPM y queriendo acabar el proyecto que va a generar el 17% de la seguridad energética del país. Y vemos esta semana además las salidas en falso del alcalde de Medellín. Hombre, nosotros los antioqueños confiamos en Conconcreto y en Coninza, una de las dos empresas que hacen parte del consorcio constructor, y él viene a decir que utilizaron materiales de baja calidad en la construcción del otro túnel. Yo creo que esas afirmaciones falsas del alcalde de Medellín están generando un pánico económico, no solamente en el país, sino a nivel internacional, porque tenemos que recordar de mar que Vinci, que es la constructora más grande del mundo francesa, es y hace parte y es socia de Conconcreto. Yo creo que estos temas hay que ponerlos muy bien sobre la lupa. Y fuera de eso, porque le encanta al alcalde tirar cortinas de humo, él hace estas falsas afirmaciones una vez el tribunal de Antioquia destituye al mal nombrado gerente de EPM al señor Carrillo. Recuerden que el alcalde de Medellín sacó al gerente Álvaro Guillermo EPM. Nunca en la historia de EPM se habían visto cuatro gerentes, y creo que vamos por el quinto. Si no es que en un fallo del juez vuelven y solicitan el reintegro del sacado gerente Álvaro Guillermo Rendón. Entonces lo primero es que con el alcalde vemos un alcalde, desafortunadamente que es mitómano, uno de los gobernantes les perdona el error y de pronto la inexperiencia, pero no la mentira. Y tenemos un alcalde, desafortunadamente en Medellín, mentiroso, que todos los días saca cortinas de humo para tapar su mal gobierno y los presuntos actos de corrupción que se vienen presentando en esta alcaldía. Segundo, preocupados con el efecto del fallo de la Contraloría si es confirmada en segunda instancia. Y creo que aquí hay que contarle esto a los colombianos, doctor Demar. Si el fallo sale en segunda instancia, se vienen unas inhabilidades sobrevinientes. Y el interrogante es qué pasa con el desarrollo de la infraestructura del país que está construyendo con concreto, porque creo que lo tenemos que mencionar. La vía Girardot-Bogotá, 5 billones de pesos, 147 kilómetros que haría suspendida. Dos tramos de Transmilenio de la 68, 468 mil millones de pesos. El tramo en Soacha, 170 mil millones de pesos. La construcción de los dos patios de alistamiento de patios de buses eléctricos en Bogotá. La terminación de la Ruta del Sol en el tramo 1. La doble calzada Oriente Antioqueño, que es un proyecto privado que fue en alianza con la gobernación de Antioquia por 580 mil millones de pesos. Todos estos proyectos hoy están en riesgo si el fallo sale en segunda instancia y si realmente se da y se configura una inhabilidad sobreviniente hacia la firma con concreto. Y finalmente, pues ni decir de los efectos económicos, doctor Demar, porque nosotros, volvemos y lo repetimos, tendríamos que pagar a la CREC más de 570 mil millones de pesos por incumplimiento en que no se entre a generar energía en Hidroituango. Casi un billón de pesos por cargo de confiabilidad. La aceleración de los contratos de crédito con el BIPO 5.6 billones de pesos. Y ojo, creo que este tema también es muy preocupante. Si nosotros, y lo hemos venido advirtiendo, en Colombia se presenta un presunto apagón porque no entra Hidroituango y porque podría venir un fenómeno del niño, obviamente esto se va a aumentar en la cuenta de servicios de todos los colombianos hasta en un 18%. Creo que la situación es muy preocupante y creo que el alcalde de Medellín, de manera irresponsable, doctor Demar, hoy ha desatado el problema más grande que estamos enfrentando, no solamente los antioqueños, sino todos los colombianos, porque él está poniendo en riesgo la seguridad energética de Colombia. Representante, muy buenos días. Y nos deja muy preocupados con todo lo que nos está diciendo. Esperemos que la luciérnaga no vuelva otra vez a vigencia por culpa del señor alcalde Daniel Quintero. Sin embargo, nosotros hace unos días tuvimos acá al doctor Luis Guillermo Vélez, experto en este tema y que ha estado muy al tanto del paso a paso, tanto con la Contraloría como con las jugaditas del señor alcalde. Al parecer, pues el alcalde maneja EPM como maneja la ciudad, a trancasos y con mentiras, y pues está poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad de generación energética del país. Según el doctor Vélez, más menos el 17% de la oferta sería generada por Hidrutango en su capacidad completa, funcionando a su totalidad. Mi pregunta es, representante. Estamos ante otra situación con el alcalde Quintero en donde va a pasarse por la faja las autoridades y el bien colectivo por terquedades, por sus propios intereses políticos. Mejor dicho, ¿qué opina usted? ¿Qué podemos hacer los colombianos para que el señor alcalde no afecte a toda la nación? Mire, Nicolás, muchas gracias por esta pregunta porque esto me da la oportunidad a mí para convocar a los antioqueños, a los colombianos, en algo que ha denominado la senadora Paola Holguín, un frente común en defensa de EPM Hidrutango y la seguridad energética del país. Aquí tenemos que convocar a los empresarios, a la clase política antioqueña y colombiana y digo colombiana porque es que Hidrutango es un proyecto de interés nacional y yo ayer puse un trino muy respetuoso haciéndole un llamado al señor presidente de la república, al gobernador de Antioquia, que es el accionista mayoritario de Hidrutango, al ministro de Minas, al doctor Diego Mesa, que es antioqueño y conoce perfectamente por lo que estamos pasando los antioqueños y en este frente común convocamos a la academia, convocamos a toda la población civil, a los centros de investigación, a las decanaturas de ingeniería de Antioquia que además ayer sacan un comunicado, entre ellos la decanatura de APIS, de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, la Universidad Cooperativa, porque aquí también se está poniendo en entredicho la ingeniería de Antioquia, una ingeniería que ha construido no solamente este departamento, sino a todo el país en proyectos muy estratégicos y este frente común Nicolás tiene que estar llamado a salvar a Medellín de las garras del mal gobierno de Daniel Quintero, de la intencionalidad perversa que tiene él en acabar la institucionalidad, en acabar esa relación que siempre ha existido para sacar adelante a este departamento y a esta ciudad como es la relación Estado-Empresa-Academia. Hoy vemos una ciudad con una desesperanza grandísima y ese frente común tiene que trabajar de manera articulada para enviarle un mensaje también a los entes de control, que nosotros lo necesitamos acá, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, dirigiendo y vigilando cerca, muy cerquita, el proceder del alcalde Daniel Quintero y de todos sus secretarios, porque nosotros vimos también como el expresidente Uribe días atrás hizo una denuncia ante la Fiscalía de la Nación y nosotros necesitamos celeridad y yo lo he dicho cuando el presidente Álvaro Uribe dice que el gato es negro es porque tiene los pelos en la mano y lo sabe perfectamente y esa denuncia es muy preocupante. Así que para terminar creo que es importante que ese frente común se empiece a gestar para defender la institucionalidad, para defender a Colombia y necesitamos que el presidente Iván Duque nos ayude. Esto es un llamado muy, muy respetuoso, pero contundente. Necesitamos que el presidente Iván Duque, que además es antioqueño, no nos deje solos en esta lucha por la defensa de Hidroituango y más importante por la defensa de una institucionalidad que nosotros hemos construido durante años y que el alcalde de Medellín está queriendo acabar. Y también quiero prender aquí otra alerta. Conocemos que el alcalde de Medellín está detrás de la intención de cambiar los miembros de junta del metro de Medellín para él politizar la única institución donde no ha metido sus manos negras y perversas. Y quiero hacer esta alerta, doctor De Mar y doctor Nicolás. Y no podemos permitir que el alcalde de Medellín se meta a politizar una institución como el metro de Medellín. Y sabemos que él está tratando de cambiar los cinco miembros que son delegados de la presidencia de la república. Él es un mal hombre, él es muy mala gente y es su único papel y su único libreto que está cumpliendo al pie de la letra es acabar con Antioquia, porque también lo decimos políticamente, si Antioquia cae, cae Colombia. Y todos lo saben porque este departamento ha sido el muro que ha contenido a la izquierda en nuestro país, Nicolás. Pues muy grave todo lo que pasa en Medellín, muy grave lo que pasa en Antioquia, sobre todo el peligro que representa para el país no tener una seguridad energética con hidroituango, que produciría el 17% de la energía en el país y que se traduciría evidentemente en estabilidad para las facturas de los colombianos y obviamente en una gran ayuda y un gran impulso a la industria que tanto necesita de recursos energéticos. Hombre, sobre todo para la producción se requiere de energía instalada efectiva que sirva para poder mantener este desarrollo y crecimiento del país en momentos de pospandemia. Representante, le deseamos un feliz día. Muchas gracias por atendernos. Demar, muchísimas gracias a usted, a Nicolás, a toda la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad. Y créanme, yo les agradezco profundamente que nos generen este espacio, porque además también hay otra preocupación de Mar y Nicolás. Él quiere vender, sobre todas las cosas, las acciones de UNE. Y vimos de Mar como esta semana él amenazó y trató de intimidar a todos los concejales de Medellín. El alcalde de Medellín no solamente los intimida, sino que viola la independencia de poderes. Y yo creo que eso también es muy preocupante. Así que muchísimas gracias por abrirnos los espacios en los micrófonos de la Hora de la Verdad. Muchas gracias por ayudarnos a defender a esta ciudad y a este departamento que tanto le ha entregado a Colombia. Y ayúdenos también a prender siempre las alertas y las alarmas. Nosotros tenemos que seguir recogiendo las firmas para revocar al alcalde de Medellín. Y nosotros tenemos que constituir este Frente Comunal que ha hecho un llamado la senadora Paola Holguín. Y nosotros tenemos que seguir de la mano de ustedes defendiendo la libertad y la democracia de las instituciones que quieren acabar la extrema izquierda en Colombia. Muchísimas gracias y un feliz día. Un feliz día. Era el representante Juan Espinal, representante por el Partido Centro Democrático, Departamento de Antioquiaquín, en la Hora de la Verdad.